Oye compadre, ¿y de quién es esa 4x4 que acaba de llegar? No lo conoces, es Chava Pues póngale a su corrido la 4x4 y venga de ahí En una 4x4 anda uno de los más perrones Siempre anda bien preparado, billetes trae de a montones Para apostarle a cualquiera En juego de los cabrones Ahora ya es muy poderoso, porque él es muy decidido Salvador, su mero nombre, Ávila es su apellido En su cintura una escuadra Y en mano un cuerno de chivo Cuando se pone a tomar Invita a todos sus amigos Vengan vamos a brindar Y vengan botellas de vino Hoy vamos a festejar Ahora que estamos reunidos Y puro Zacatecas Y arriba el rancho los coyotillos ¡Hompa! 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 Desde Mero Zacatecas ¡Hompa! A los Estados Unidos A los Estados Unidos Ávila es muy respetado Amigo de los amigos De las mujeres bonitas Él siempre es muy perseguido Se le compuso el corrido Pero este es muy diferente Hay que gozar de la vida Dice cuando anda de ambiente Billetes Billetes nunca le falta Lo sabe toda la gente Cuando se pone a tomar Invita a todos sus amigos Invita a todos sus amigos Vengan vamos a brindar Y vengan botellas de vino Hoy vamos a festejar Ahora que estamos reunidos Ayudamos No hay nadie Actual No hay nadie A幾 Gracias.